Vamos a contarle a continuación cómo es que en este helicóptero, vean ustedes, llega el corazón de un paciente. Así es. Médicos de salud operaron a un hombre que le urgía un trasplante y que se encontraba en lista de espera desde hace un año. Hace un año con la esperanza de seguir viviendo. El Ministerio de Defensa señaló que este órgano fue transportado en helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú desde la base aérea del Callao hasta el Hospital Revaliati. Porque usted tiene que saber que cuando hay una emergencia y uno ya haya el corazón para el donante, pues el transporte tiene que ser de inmediato. Ahí no hay tiempo que perder. El corazón proviene de Trujillo y le perteneció a una persona que en vida aceptó hacer donante y brindarle una nueva oportunidad a pacientes que requieren de este tipo de intervenciones quirúrgicas. El receptor fue un hombre de 69 años. Fiorella Molinelli, presidenta de salud, por supuesto agradeció la colaboración de las Fuerzas Armadas y en especial de la familia del donante. En nuestro país todavía no hay cultura de la donación. Cuando una persona muere, si su cuerpo, si la muerte habilita a esa persona para que pueda donar sus órganos, usted puede darle vida y mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Esperemos que pronto esto llegue a la conciencia de muchos ciudadanos.